¿Sabías que si plantamos árboles, cosechamos agua? La relación entre el agua y los árboles es esencial para la vida del planeta. Los árboles actúan como guardianes naturales del agua. Sus raíces evitan la erosión del suelo. Permiten que más agua se absorba y se recarguen los acuíferos. Impulsemos la forestación y reforestación. Cuidemos el agua, así protegemos nuestro futuro. Gobernación de Cochabamba. Unir, trabajar y crecer.